Gracias estudios por el pase, bienvenidas, bienvenidos a su segmento de la entrevista para el informativo popular. Nos encontramos en nuestra sede de Vive Oriente, específicamente en Puerto La Cruz, Estado Anzuategui. Hoy están convocadas unas elecciones a nivel nacional para todos los municipios. Nosotros nos encontramos acompañados del candidato para la alcaldía de Bruxelles, un municipio de la zona oeste del Estado Anzuategui, él es Elías Quiaro. Bienvenido Elías. Gracias. Hermanito, háblanos de la realidad del municipio para los que nos están siguiendo y que por supuesto desconocen la idiosincrasia de este municipio. Bueno, muchas gracias por tu invitación al espacio, verdaderamente para dar a conocer nuestro municipio y más allá de darlo a conocer también, darle gracias por la sabiduría que ha tenido nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, porque si no es por nuestro comandante presidente el llamado el primero de mayo, estas elecciones nos estarían celebrando ahorita por la Asamblea Nacional Constituyente, quién fue que la convocó. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Bueno, nuestro municipio Manuel Ezequiel Bruxelles es uno de los con mayor extensión territorial, 1.556 kilómetros cuadrados, tres parroquias, Sabanauchire, Guanapa y Clarines, del cual ahorita tenemos orgullosamente el constituyente Luis José Marcano. Somos 100% agropecuarios, potencia, tenemos la Cuenca Lunares, un río que era navegable y que queremos potenciarlo adecuándolo al plan de la patria, inclusive aparece en el plan de la patria. Comandante Chávez mandó a explotar todas esas áreas, las cuencas, las áreas fluviales y nosotros somos una de las grandes potencias que está allí, con salida a la Laguna Lunares y al mar, por supuesto. El padrón electoral en ese municipio, ¿a cuánto asciende? 22.000 electores allí. Te hago la pregunta, Elías, porque es importantísimo, ¿no? Nosotros orientar en campaña, orientar en función de las elecciones que se avecinan, hay un sector que por supuesto está tocado por la derecha venezolana, pero dentro de ese sector, muy específicamente la juventud, juventud que fue utilizada por la derecha también en cuanto a las guarimbas que se han presentado, ¿cómo hacer para tocar esos sectores que no acompañan al proceso revolucionario? ¿Qué tiene pensado Elías para convencer a esos compañeros, a esos compatriotas, a que este es el camino? Mira, Comandante Chávez a nosotros nos enseñó a hacer lo que se debe hacer, primero. Para convencer, se convence con el ejemplo. La palabra te guía, pero el ejemplo arrastra. Nosotros con trabajo, con dedicación, haciendo lo que se debe hacer, convencemos y estamos convenciendo a aquellos, los ninis, los que no les gustan nuestras posturas, porque si tú siembras viento, cosechas tempestad, que es lo que está pasando en la oposición venezolana. En cambio nosotros, la juventud, específicamente la de Brusual, no te preguntamos si tú piensas distinto a nosotros, sino que te incorporamos al trabajo, te incorporamos. Ahí nosotros tenemos grandes potencialidades, tenemos la escuela técnica agropecuaria, la cual la juventud va, tanto la juventud estudiantil como la externa, motorizado, frente de campesinos juveniles, van a hacer una articulación para explotar. 198 hectáreas tiene esa escuela técnica agropecuaria, que es un potencial. Pero ¿qué debemos hacer? Entregarle esa herramienta a la juventud. Chávez lo decía, en sus manos está, ustedes son la generación de oro, pero compañero, no solamente es de decirlo, es de accionarlo. Y con la acción, hacer lo que se debe hacer, es que nosotros vamos a consolidar nuestro municipio para la patria. El llamado a nosotros es a construir, y nos lo decía el mismo comandante, o inventamos o erramos. Y yo estoy seguro que estamos construyendo la patria y del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI que está en construcción. Vas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el municipio de Bruxelles me dice que es 100% agrícola. Sí. Hay un tema con la guerra económica en nuestro país que ha afectado a toda la sociedad. Desde ese municipio, ¿cuál va a ser el aporte, Dios mediante, Elías, tú ya como alcalde del municipio, en función de disipar o en función de mitigar las consecuencias de esta guerra económica? Fíjate, mi criterio. Nosotros debemos tener un criterio para ir avanzando. El seguimiento y control de todas las acciones es importante. ¿Por qué? Nosotros como 100% agropecuario debemos hacerle seguimiento y control a toda la finca, inclusive no que es privada, sino brindarle apoyo. Y que un porcentaje, por lo menos para el municipio de Bruxelles, quede allí y no me traigan de otros sectores, como llaman los famosos, la zona andina, a vendérnoslo para acá. Nosotros tenemos capacidad para darle respuesta al pueblo, para la siembra, acompañarlo. Y creando un centro de acopio municipal, podemos atacar esa guerra económica que tanto está afectando al bolsillo venezolano. Porque a todos nos afecta, no es nada más al sector de la derecha. Porque a ti te ha afectado, tú has ido al mercado últimamente. Y es inducido. Eso hay que tenerlo claro. Es una guerra inducida. Ya las guerras están lanzando los misiles por página, los precios todos los días. Y nosotros, nuestra contribución desde el municipio Manuel Ezequiel Brusual, será el seguimiento y control de todas las acciones en la parte agropecuaria de brindar el apoyo al productor, al pequeño, al mediano, al macro, y consolidar nuestro municipio y después expandir a todo el Estado de Enzoategui, que muy bien lo decía nuestro profesor Aristóbulo, que el municipio y el Estado se deben convertir 100% agroproductor. Y así es el rumbo que nosotros tenemos que ir ahorita. En estos momentos, bueno, por supuesto que estamos prácticamente en pleno proceso de campaña y previos a las elecciones. Pero estás en ejercicio, en tu gestión plena, como concejal del municipio. Sí. ¿Algunas experiencias positivas como, en este caso, el factor legislador dentro de la municipalidad? ¿Alguna experiencia que tú quieras proyectar una vez asumiendo la alcaldía? Mira, te voy a poner el ejemplo de una acción que hicimos a través del Consejo Municipal. Como referencia, el Consejo Comunal YAY, quien tiene EPS directa de transporte, EPS de alimento, ellos nos hicieron una solicitud el año pasado por tres hectáreas, una extensión de terreno de tres hectáreas para sembrar. Nosotros se las dimos y no solamente que se las otorgamos por derecho que ellos tienen, sino que hicimos una alianza a través del decreto 0058, que es el Consejo Educativo, y como le queda cerca, la Escuela Técnica Agropecuaria, para aunar esfuerzos, porque está, jurídicamente existe la posibilidad para que también utilicen los terrenos de la Escuela Técnica Agropecuaria y así ayudar a muchos jóvenes que no tienen cómo comprar o cómo adquirir sus útiles escolares, sus uniformes. Ahí es donde está la alianza, pueblo y los directores, porque anteriormente tú sabes que las zonas educativas, o las zonas educativas no, los padres representantes, era director y era un grupito. No, ahora la participación conjunta del Poder Popular, ahí es donde el Comandante Chávez nos llamó, vamos a construir esa mancomunidad. Esa experiencia nosotros la tenemos ahí palpable. Cuando refería el punto y círculo hacia la comunidad. Cuando refería el punto y círculo. Ese es el verdadero punto y círculo que el Comandante Chávez nos llamó. Elías, ¿cómo ha asumido la comunidad tu candidatura? ¿Qué has percibido en cada una de las visitas que has realizado? ¿Cuál es la percepción del pueblo de Brusual? Las dificultades que tienes que asumir y que, por supuesto, tratar de solucionarlas. Mira, decía, yo hago mucho referencia a Chávez porque esa es la línea, no la línea, sino el ejemplo a seguir mío. Y él decía que nosotros somos la patria de las dificultades. Bolívar, el padre de las dificultades, y nosotros el pueblo de las dificultades, lo tenemos que asumir con sabiduría y con responsabilidades. La candidatura mía ha sido bastante receptiva por múltiples factores, porque el hecho de que se hayan abiertos posibilidades, oportunidades de yo conocer o trascender de mi municipio, llevar esas experiencias a mi municipio, la gente lo ve como con posibilidades de avanzar. Lo que llamaba el Comandante Chávez la transferencia de la tecnología, algo así. Sí, pero en la transferencia del talento humano, de nosotros hacerle el seguimiento y control, de meternos en todo, en el área de salud, seguimiento y control con las mesas de salud, en la parte del agua, con las mesas de agua, pero estar de la mano bajo un esquema bien organizado para tener objetivos claros y positivos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Elia. La mejor suerte del mundo allá en tu municipio. Estamos seguros que con mucho amor, dedicación, constancia, continuar con las iniciativas productivas y exitosas ahora desde el Consejo hacia la Alcaldía del municipio de Urzal. Gracias. Gracias a ti. De esta manera nosotros llegamos al final de la entrevista para el Informativo Popular. Regresamos al pase a los estudios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.